¡Hola! ¡Muy buen amigo! ¡Esta campaña va a querer pasar contigo! ¡Alguien está lejos del corazón! ¡Es la lucha que te quede el campeón! ¡No me importa lo que digas! ¡No me importa lo que digas! ¡No me importa lo que digas de más! ¡A vosotros le pusimos a la paz que es la que te quiero! ¡Hola! ¡Muy buen amigo! ¡Esta campaña va a querer pasar contigo! ¡Alguien está lejos del corazón! ¡Es la lucha que te quede el campeón! ¡No me importa lo que digas! ¡No me importa lo que digas de más! ¡No me importa lo que digas de más! ¡No me importa lo que digas de más! ¡A vosotros le pusimos a la paz que te quede el campeón! ¡No me importa lo que digas de más! ¡No me importa lo que digas de más bright como el campeón! ¡No me importa lo que digas de más! ¡No me importa lo que digas! ¡No me importa lo que digas de más! ¡Arganlaughs de más! ¡Y小時 a Juhiliasbelt Lectio 2-2-2-2-1-2-3-3-2-3-1-2-3-2-3. ¡Valean,�ções a Juhilasbeltriña-2-7-2-3-4-2-3-3-1-4-1-2-4-3-2-3-4-3-1-1-2-2-2-1-4-2-3-2-0. ¡Suscríbete al canal!